Hola amigos de YouTube, en este video hablaremos sobre el viejo y el mar. Santiago es un viejo pescador sin suerte últimamente, pues no había pescado durante 84 días. Manolín es un joven que lo acompañó desde niño, pero ahora no puede salir con él hacia el mar, pues sus padres consideraban que el viejo estaba definitiva y rematadamente salado, lo cual era la peor forma de la mala suerte. Después de hablar de béisbol y soñar con leones marinos, Santiago se dispone a salir nuevamente. En la madrugada, Manolín le ayuda a partir hacia el mar. Es un nuevo día y la esperanza de pescar se mezclan con la mirada azul e invicta del viejo, quien habla con el mar y las aves. Al mediodía, después de coger un pez bonito que le servirá como carnada, Santiago siente un tirón del sedal en la mano derecha. Es un pez. Debe ser enorme. Deja correr el sedal y espera. El viejo jala, pero el pez tiene más fuerza. La lucha ha comenzado. Las horas pasan y el bote es jalado mar adentro por el gran pez. El muchacho se hace extrañar y las luces de la Habana apenas se dejan ver. Al amanecer, el pez jala con fuerza y hace sangrar su mano. Santiago toma el bonito y lo come crudo, pues sabe que debe estar alimentado. Su mano izquierda está acalambrada. Habla con ella y la frota esperando que no le falle. Finalmente, el pez se deja ver. Es grande y majestuoso. Santiago se emociona y reza por pescarlo. Está dispuesto a matarlo. Recuerda aquella vez cuando había pulseado con el negro de cien fuegos y lo había derrotado después de un día. Por esta razón, le llamarían el campeón. No es un viejo que se rinda fácilmente. Ya está anocheciendo y el viejo pesca un dorado que comerá después. La espalda le duele y siente pena por el pez, a quien respeta y habla constantemente. Al tercer día, un tirón lo despierta y lastima sus manos. El pez giraba en círculos cada vez más pequeños. Ve de cerca su perfil, su sombra bajo el mar y el viejo no puede creer su longitud. Después de algunos intentos, le clava el arpón. El viejo desfallece y el mar se tiñe de sangre. Era plateado y ahora solo flotaba. Al mediodía, por fin el viejo lo amarra al costado del bote para llevárselo. Pero la historia no termina aquí. Después de una hora, la sangre que emanaba el cuerpo del pez atrajo al primer tiburón. Era demasiado bueno para que durara, pensó, mientras echaba una mirada al gran pez y veía acercarse al tiburón. Después de rasgarle parte de la cola, Santiago logra darle en la cabeza y matarlo, pero pierde su arpón. El viejo sabe lo que puede venir e improvisa otro con su cuchillo y remo. Más tarde, vienen dos tiburones con los que el viejo lucha y los derrota. Pero el pez está mutilado. Lo siento, pez. Todo se echado a perder, murmura el viejo. Apareció el exigiente tiburón. El viejo deja que ataque al pez para luego unirle el arpón. Lo derrota, pero pierde el cuchillo. Solo le queda el bichero y los remos. La noche se acerca y dos nuevos tiburones atacan. El viejo, quien solo tiene fuerzas para defender lo que queda del pez, les da golpes mientras se van. Pero solo le quedaba medio pez. En la noche, los tiburones vinieron en manadas mientras el viejo les daba con un palo en las cabezas. Lo hacía desesperadamente. Finalmente ve al pez y ya todo había terminado. Santiago escupe al mar. El viejo llegó a tierra antes de la madrugada y amarró el bote a una roca. Tomó el mástil, enrolló la vela y subió a su cabaña. El muchacho llegó por la mañana, vio sus manos heridas y empezó a llorar. Los pescadores admiraban los huesos que habían quedado del pez. El viejo despertó y el muchacho le dio una taza de café. Me derrotaron, Manolín, dijo. Me derrotaron de verdad. No, él no. Él no lo derrotó. No, verdaderamente. Fue después. Manolín le dice al viejo que irán a pescar juntos otra vez. Una turista pregunta al camarero sobre el pez. Este responde que es un tiburón. El viejo soñaba con los leones marinos. Ernest Hemingway es una de las principales voces de la generación perdida. Este movimiento está cargado de pesimismo, pues se sitúa en el periodo de entreguerras después de la Primera Guerra Mundial. El tema principal es la lucha contra la adversidad. Santiago tiene claro un objetivo y lo atribuye a su propia naturaleza, la de un pescador. Esta lucha constante hace del viejo un héroe solitario en la inmensidad del mar. Y el viejo de los ojos invictos será consecuente con su principio página tras página. En el mar, la soledad del hombre es mostrada a lo largo de la narración. Santiago recuerda a su amigo Manolín y se reprocha, entre muchas cosas, no tenerlo cerca. La lucha por un objetivo no contempla más que sus propios recursos. El narrador es omnisciente y el tiempo es lineal. El lenguaje es sencillo y claro a razón de la carrera periodística de su autor. El viejo concibe al mar como un ente femenino, como ella, protectora y dadora. No son casuales los sueños de Santiago con los leones marinos. Estos evocan su fortaleza. Al terminar la lectura nos queda claro que la perseverancia es un factor constante y necesario en nuestras vidas. La sencillez argumentativa nos permite representar algo aún más grande. La lucha como parte del dinamismo de la realidad. La llegada de la muerte de Santiago es inminente. Pero pese a eso, el viejo planea salir a pescar al día siguiente. Acomunicada입니다. Laureante y Arnaldo. Y a la段 de la muerte de Santiago es inminente. Acompañame la integración de la muerte de Santiago. Acompañame la vida. Con la muerte de Santiago. Acompañame la rec obscencio de Santiago. Acompañame la officially faire un歳 marquee vein. Lo que nos van a tener en horas. ¿ Cristo y sal Kunst Font石 loans.